¡Muy buenas a todos señores! ¿Qué tal? ¿Con miedo, no? ¿Con miedo? Yo soy el que tiene miedo. Joder, que soy... Estoy acojonado. Esa es la primera vez que voy a jugar a la amnesia, me cago en mi puta vida. Quería jugar al 1. Quería jugar al 1, pero no. Yo sacaba de salir el 2 y dije, venga, a saco. A saco por el 2. A tomar por culo el 1 y a tomar por culo el 2. Una rima, ¿no? Quien se convierte en bestia, se libera del dolor de ser humano. Doctor Samuel L. Johnson... No, Samuel Johnson. ¡Sortámoslos! Seguramente... ¡Papá! ¡Papá! ¡Polora no me maté! Eso suena... Eso suena mal, ¿eh? Eso de papá no me mates... ¡Joder! Pero ¿qué coño es eso? Parece una cabeza de cerdo demoníaco, ¿no? Espera que el móvil no me... Tú tranquilo, ¿eh? No haga ruido, ¿vale? ¡Hijo de puta! No puedo mover la cámara de momento. Espero que el teclado no me dé por culo como la última vez que jugué a un juego de este tipo. Los gráficos están todos al medio. Podría ponerlos al máximo, pero nunca me gusta jugar al máximo. Por si acaso. Para que no me dé lag y esas cosillas. Aunque no me dé lag, siempre mi mente va a estar ahí. ¡Ay, Adai! Seguro que te está dando lag. Bájalos al medio. Amnesia a Machin for Big. Una máquina para sernos. Como tú. ¿Vemos sangre? ¿Indica que alguien ha sido herido? ¿Violado? Puede que haya perdido la virginidad en este sitio. O puede que una mujer haya tenido aquí la regla. Y puede que se la haya ido. ¡Uy! Esta es la lampada de Aladín. ¡Uy! Vale. No me sale un botón. Primero tienes que encontrar un farol. ¿Vale? Con F. Con F creo que es la linterna. Cuando estés sujetando un objeto, pulsa... El derecho ratón. Este es el izquierdo. Vale. Ah, vale. Para lanzarlo. Mantén R. Y mueve el ratón para girar el objeto. ¡Oh! ¡Qué bonita la silla! ¡Qué bonita! Pero qué... qué... qué puta mierda la silla. No sabe esta silla. Necesito un farol. Farol que no tengo. Porque mi mujer tuvo la regla, se enfureció y se lo llevó. ¡Joder! Y yo estoy aquí más con nadie. Uy, espera, espera, espera. A ver. En mis sueños veo a un hombre... ¡Uh! Veo a un hombre vestido con piel de jaguar y emplumando un santo sangriento. Vale. El teclado creo que está empezando a tocarme la polla. No estoy seguro. Mantén el izquierdo. Puse el derecho para empujarlo. Pero... A ver si... Ah, vale, vale. O sea, podría ser un remix perfectamente. Daddy, daddy, find us. Eh, 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 wow, wow. A ver si os encuentro. Pero qué, qué, qué estamos. ¿Jugando al escondite en una casa siniestra? Por Dios, que alguien encienda las luces buenas, ¿no? ¡Velas! ¡Por Dios! Ah, claro, estamos... Claro, aquí estamos en 1900... ¿Qué, qué, qué año estábamos? Las notas en N. M. Sueño febril. Chayo, vaya mierda de diario, colega. Documento encontrado. 1899. Estamos... Sí. ¡Oh, Dios! Esta época... Esta época no había ni consoladores, colega. ¿Qué hay ahí? En la cama hay algo, ¿no? Oye, pues sí tenían la regla al final. Ah, no, no hay nada. ¡Hostia, un cerdo! ¡Hostia! Y no me lo puedo llevar. Vaya, vaya... Hostia. No, 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 no. No, no, no. Las luces... ¡Oh! Espera. Es una jaula. Pero qué clase de mierda de casacista. ¡Por Dios! Y yo me doy la vuelta así como si nada, ¿no? Como si esto no fuera un juego de miedo. ¡Haday! ¡Céntrate, hijo puta! No, esto es hasta que me lleve el primer susto. Cuando me lleve el primer susto, ya... Pues ni voy a querer jugar. Las cosas como son. Aquí hay que ir con tranquilidad y paciencia. Hay que investigar. No me estoy jodiendo. Muchos de estar ahí diciendo... Pero venga, camines, hijo puta. Seguro que sí. No, 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 no. No, a mí risas de niñas cuando no hay niñas... Uff, no, no, no me gustas. I don't like motherfuckers. Vale, pues tendremos que ir por el... Por, por, por aquí, ¿no? No haya nada, que no haya nada, que no haya nada, que no haya nada. Que no haya nada. Popo, popo, this way. Simple. Creo que es un barrón de fútbol. Es un niño, se te ha caído el barrón de fútbol. Como que se tiraba el barrón con derecho. Toma el barrón de... No, no, sube. Barrón de fútbol. Que no bajes, coño. Barrón de fútbol. ¡Ah, feliz! ¡Ay! Que se oye una puerta, que yo no estoy loco. Yo no estoy loco. Yo oí una puerta ahí, me cago en mi puta vida. Me voy a llevar esta silla. Estoy jugando con mi hijo, Alex Cotite. Me llevo una silla para protegerme. ¡Diño! ¡Ay, ay, ay, algo, Dios mío! ¡Ay, ay, algo! No se escuchó un ruido. Pues no, si no se abre yo no la... Vale, ahí se queda. Yo se ve a oscuro de cojones, hermano. Love. My love. ¡Ah! ¡Pero, chisteta! ¡No me mates! ¡No me mates con que se agacha con esto y con el control! Vale. Ok. Ah, vale. No hay que mantener control. Yo era feliz manteniendo... No hay nada, ¿no? Vale. Con el móvil controla más o menos cuánto dura el vídeo. ¡Joder! Va a ser... No me jodas que va a estar ahí el puto niño, tío. No me estés... No, Siba, es que va a estar ahí. ¿Qué nos jugamos? O tiro de esto y sale alguien de la puerta. Es que... O sale algo de aquí, tío. Yo estoy... ¡Niño! A ver, se ha añadido una hoja de diario a J. J, diario. Me da igual, yo quiero salir de aquí. Vale. Para que se haya rápidamente tu nota, pulsa M. Ya, lo así, ya, va, va, así, venga. Yo ahí no subo. ¡Que no tengo farol! Pero... Venga, venga. Hay un hombre malo. ¿Cómo que un hombre malo? Ay, que se oye un paso. Ay, Dios mío, Dios mío, pero que es esto. Se escuchan pasos, tío. Yo me estoy rayando mazos. ¿Qué es esto? What the fuck? Farol, 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 farol. ¡Holy shit! Algo me hay, algo me hay, algo me hay, algo me hay. Niño, 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 niño. Niño, niño. Había algo. Yo vi algo. Yo vi algo. Yo vi algo. Me cago en mi puta vida, hostia. Me cago en mi puta vida, niño. Niño, ¿qué pasa? Arrestado. Tú no sales en tu puta vida aquí ya. Oh, no, pero... Ay, qué gusto más malo. Dios mío, solo colecciono cabezas de cerdos. Parece que estoy enfermo mental. No, no entiendo. Yo no sé si vi algo, ¿no? Yo vi una sombra y ahora no sé dónde estoy. Joder, ¿qué? Joder, mierda, música esta. Hostia, chaval, menudo otra vez que... Ah, vale, entonces fui a la sombra. Joder, estoy ahí. ¿Qué, ratas? No, 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 farol, 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 farol. Bueno, mi amigo me dijo más o menos cómo jugar. Porque Como yo nunca he jugado A una apnesia, pues estoy un poco Esto no se coge, ¿no? Esto no se coge, ¿no? Hostia, ¿por qué me puedo agachar? Aquí sería un buen sitio para esconderte A lo mejor Encuentro el cadáver A ver, papá dice que este año no habrá navidad Que está muy ocupado La abuela dice que no No lo molestemos Siempre está tan ocupado Soy un mierda de padre Ese es el resumen de la nota Soy una mierda de padre Y para compensar a mis hijos Estamos jugando A el escondite En plan Tétrico, hostia Joder, vaya mierda de hijos tengo ¿Por qué no quieren jugar a Pokémon? Mierda, que no ha salido el Pokémon en esta época Pero ¿por qué no se abre la puerta? Obrita No Pues... Por arriba no había nada, ¿no? Era Técnicamente no. No, no, no. Bajando por aquí otra vez. Hay que bajar. Y no me voy a encontrar nada porque estamos solo yo y mis hijos. Family. ¿Ok? Family. Solo family. No bichos raros. No bichos raros aquí. No, 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 no. Solo personas. Solo personas humanas. O personas que quieren. Personas que quieren mucho. Joder, ¿por dónde tengo que ir? Coño. Este sitio es una locura. No se abre el armario. Esta puerta es una mierda. Esta puerta también es una mierda. Puertas que no se abren y casas tétricas. Pues a lo mejor arriba se podía romper una tabla. Tirar pa'lante, no sé. La verdad es que me está rayando. Me está rayando. Puta pelota de mierda. A lo mejor mi hijo es Cristian Ronaldo. Ah, no. Tampoco ha nacido en esta época. Me cago en la leche. ¿Qué es lo que había en esta época? En serio, de verdad no se puede abrir. Ey. Esto no es una puerta secreta. Pues no. Dios, de verdad no se puede abrir eso, tío. Qué coraje. Joder, me da mucho caga entrar aquí, tío. Se escuchan muchos pasos y muchas mierdas. ¿Un arco? Ah, no. Un arco. Sí, un arco cojones. Jeje. Yo de verdad no lo puedo coger para cerrar, jodio, y entrar. Entrar a... ¿Pero por qué se escucha la madera? ¡My son! ¡My son! Esperad. Esperad tú me. Esperad tú me que ahora voy. Esperad tú me que yo voy ya, hijo puta. Me cago en... ¡Hostia! Eh, mantén el izquierdo, ¿sí? Pulsando. Mientras te mueves con W. Estica... Me cago en la leche. Ah, vale. Estica arriba, se trae, 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 pa' abajo. ¡Bieeeeen! Yo sabía que se podía hacer estas mierdas. Quita, quita, hostia. ¿Qué pasa? Hijo, hijo, te estás extralimitando, eh. Estos sitios no son buenos para esconderse, cojones. Sí, eso ya lo sé, hombre. ¿Por qué? Eh, eh. ¡Pero no te metas ahí, hostia! A ver si nos vamos a matar todos. ¡Joder! ¡Hijo de puta! ¿Pero por qué pongo yo una mierda de máscara aquí? Venga, para allá. Puto niño, si está más fuerte aquello, hostia. ¡Hijo puta! ¿Dónde está? ¿Pero cómo podemos llegar a una habitación por aquí? ¿Qué mierda de arquitecto hizo esto? ¡Por Dios! ¡Sellen esto! Hostia. No me está gustando esto. Mucha oscuridad. Esta es la habitación rara en la que... Esto, esto no se estaba moviendo antes. ¿Dónde están mis hijos? ¡Claire! ¡Mis hijos, Claire! ¡No me dioles, Claire! ¡Ah, no! Son llantos de... ¡No! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Ya no quieren mis hijos! ¡No lo desheredó! ¡No lo desheredó! ¡A tomar por culo! ¡Ya! ¡No! ¡No tengo hijos! ¡No tengo hijos! ¡No! ¡Nine! ¡Ruido raro! ¡Fuggy bitches! ¡Fuggy bitches! ¡Fuera! ¡Ruido raro! ¡Ruido raro! ¡Fuggy